bienvenidos al canal gracias por estar aquí en el vídeo del día de hoy les estaré mostrando cómo hacer una sopa de lentejas mixtas es una receta fácil es práctica porque pueden hacer la mezcla y guardarla y tenerla ya lista para hacer la sopa cuando ustedes quieran además es muy versátil porque ustedes pueden agregar el tipo de lentejas que ustedes más les guste así es que espero que les guste la receta espero que se animen a hacerla y los invito como siempre a que nos regalen un like a que compartan ya que se suscriban si todavía no lo han hecho ya que eso es muy importante para que este canal siga creciendo gracias por estar aquí y ahora vamos al proceso para esta sopa de grano tenemos lentejas amarillas que también se le encuentra en las tiendas hindú como mundal tenemos este que es garbanzo este garbanzo tierno que está seco pelado y cortado a la mitad cuando está entero se ve así tiene una cáscara negra y está más más pequeño y como más arrugado del que el grabazo que tradicionalmente conocemos del que se le ponen los tamales observados pero si esta es una especie de garbanzo estos están en bolsa porque traían gorgojo entonces lo que hice para que no se lo terminara de comer es que lo eché en una charola y lo metí al horno a 200 grados en el salvador cuando los frijoles el maíz o los granos agarran gorgojo se ponen en canastos al sol o se pone un plástico y ahí se extiende el grano para que con el calor del sol ellos se calienten se quemen o se van en mi caso ellos se quemaron entonces los tuve que pasar por un colador pero los guardé así por ahí tengo la fotografía de las bolsas les voy a dejar para ver cómo se viene vamos a utilizar chichero seco el chichero y el garbanzo estos son granos duros tarda más en cocinarse que esto pero eso es lo que hace que la sopa quede espesa también tengo lenteja roja o anaranjada como la vean conozco como lenteja roja y tengo este otro tipo de lenteja blanca bueno acá se le llama lenteja blanca pero eso es lo mismo que este acá está entero acá está partido y pelado y también lo venden de esta forma solo partido a la mitad sin pelar los tres son lo mismo pero pelado sin pelar entero es una especie de lenteja negra digamos éste se llama así se llama cura dar lo que significa como grano me parece entonces lo que yo voy a utilizar es una taza de cada uno todos en parte en parte iguales este no lo voy a usar porque estoy utilizando aquel porque el negro lo quiero para otros platillos que les voy a mostrar más adelante una taza de cada uno se lo voy a poner esto en cámara súper rápido para que no quede tan largo y una vez que tenemos todo medido mezclamos o ponemos en capas en el frasco donde se va a guardar se ve bien bonito lo voy a buscar una fotografía por ahí les voy a mostrar esta mezcla ya la venden así en la tienda se puede comprar pero es más cara entonces me pareció a mí más económico hacerlo en casa y una vez que está se guarda yo lo guardo en frasco de vidrio como estos los tengo acá vamos a ver si este cabe aquí y y y y y y y y guardamos y ya se le pone una etiqueta ya sea arriba en la tapa o como se le pone acá o le pueden amarrar una al cuello si quieren que se vea bonita y ya está esta la vamos a dejar para hacer sopa bueno yo voy a hacer más pero quería mostrarles una cantidad pequeña y pueden reducir o cambiar los granos según su gusto personal les voy a mostrar al final de este video como cocinar la sopa pero si hay que tener en cuenta que el garbanzo y 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 diferentes recetas con el sazonador y lo más probable con la lenteja, así es que se me hizo bonito entonces ahora vamos a cocinar el grano para mostrarles cómo se hace la sopa bueno para esta sopa de lenteja tengo aquí ya la voy a calentando tengo acá las lentejas lavadas y las he estado remojando un poco porque he estado haciendo otras cosas y quiero que esta sopa esté rápido y recuerde que el garbanzo es duro tengo aquí salsa de tomate que la tengo congelada y voy a utilizar pasta de pimiento tanto de la salsa multiuso como la salsa de pimiento y el sazonador aquí casero ya tengo la receta en el canal que pueden ir y verla tengo aquí caldo de hueso este caldo lo hice con los huesos y la cabeza de de un méxico se llama borrego de ovejas cordero creo que ya una vez que está estazada la oveja se convierte en cordero bueno caldo de huesos de cordero que los huesos los hice rostizados porque la cabeza y parte de los huesos los puse a rostizar porque quería un sabor rostizado vamos a poner plátano verde que es este tipo de plátano plátano macho se le conoce en otros lugares en el salvador el plátano que utilizamos para fritar que comemos en el desayuno o la cena pimiento plátano verde cilantro y perejil verduras congeladas las que ustedes quieran y acá tengo cebolla y ajo y voy a poner un poco de menta y las especias son comino orégano pimentón o paprika sazonador casero y abajo hay un poquito de salvia porque estaba cosechando mucha salvia así es que empezamos si tienen alguna duda me la dejan en la cajita de comentarios y voy a tratar de responderles trate de que esto no esté muy caliente porque vamos a empezar con la cebolla y el ajo un minutito todo para que agarren sus aromas vamos a las especias estas igual un segundito para que no se queme ponemos la lenteja se puede poner ahí la la salsa si están utilizando la salsa fresca sin congelar si la pongo congelada va a tardar más entonces voy a poner la lenteja y ahora si la salsa y lo vamos a dejar aquí subimos la temperatura media porque esta la tenía media baja dejamos que esto agarre un poco de calor y le vamos agregando al resto de vegetales me falta acá la pasta de pimiento el plátano y el cilantro se lo voy a poner hasta que ya el caldito empiece a hervir pero esto es para que agarren un poco de calor aquí ok, voy a sacar la salsa de pimiento y ahora continuo pongo la pasta de pimiento es esta ahí tienen también la receta en el canal solo voy a poner una cucharada porque ya lleva la pasta de tomate y ahora si ya es hora de agregar el caldo pueden sacar la grasa del caldo si ustedes quieren yo no se la he sacado porque no es tanta aunque así se mira mucho pero no es tanta y no puse demasiado aceite ya una vez que esto empiece a hervir voy a agregar el plátano y ahí le pueden agregar el resto de vegetales que ustedes quieran pueden poner berenjena pueden poner calabaza pueden poner papa si quieren lo que ustedes quieran ok ok una vez que esto empiece a hervir entonces vamos a poner el plátano bueno ya está acá hirviendo otra cosa que me olvidé mencionar es que vamos a poner un poco de menta una cucharadita ustedes ponen el gusto y ahora voy a poner el plátano ya que la sopa esté lista entonces voy a dejar ir ahí una parte del cilantro y el perejil al final una parte acá para que le dé sabor y otra parte al final para que le quede un toque fresco y acá ajustamos de sal y pimienta y sazón si ustedes quieren el caldo de hueso le da muy buen sabor pueden poner cualquier caldo de hueso de pollo de pavo de res de cordero de cabrito de cerdo de pato de lo que quieran o solamente agua como tiene que ser caldo de hueso o caldo de verduras también bueno y aquí ya está listo ya están cocinados ya todas los granos ya están enteros ahora aquí si quieren hacerlo como un poco más cremoso pueden con la licuadora de mano pueden licuarlo un poco yo lo voy a dejar todo así entero pero a veces lo quiero más cremoso entonces le pongo la licuadora de mano pero y eso ya es cuestión de gusto personal voy a apagar el fuego y voy a dejar el cilantro y perejil fresco ahí y lo voy a servir con una ensalada y ahí está listo la licuadora la licuadora la licuadora